A continuación, doble vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Doble Vía con Estefanía. Un programa para hablar de quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano. Con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. El día de hoy vamos a hablar de las tradiciones de quito. Dentro de esto tenemos a la heladería San Agustín. Vamos a estar con nuestro querido Andrés Chaguaro, quien viene desde hace varias décadas con esta heladería. Hay que tomar en cuenta que estos helados se hacen con ingredientes ecuatorianos al 100%. Estos helados son originarios de San Miguel de Ibarra, son elaborados a mano y son elaborados sobre soportes de madera en la que se pone paja de páramo y hielo con sal en grano que viene desde nono. Ahora hemos cambiado un poco los ingredientes, sin embargo siguen siendo autóctonos y sobre todo es algo que creo que todos los hemos probado. Vamos adelante con un reportaje para entender un poco de esta heladería. El Ecuador se ha caracterizado por tener una oferta gastronómica única en el mundo, la cual brinda a propios y extranjeros un sinfín de platillos tradicionales que varían a lo largo de sus cuatro regiones. Durante un recorrido por la sierra ecuatoriana no te podrás resistir a probar una deliciosa fritada, unos ricos yapingachos o a tomar un morocho calientito. Sin embargo, para los golosos, toda comida debe culminar con un delicioso y tradicional helado de paila. Este peculiar helado, elaborado en una paila de bronce que reposa sobre bloques de hielo seco y sal, es uno de los postres favoritos de los ecuatorianos. Tiene sus orígenes en los elevados páramos de la provincia de Imbabura, de donde inicialmente traían el hielo a finales del siglo XIX. La preparación de este tradicional helado se ha expandido a lo largo de toda la sierra ecuatoriana y se ha arraigado especialmente en la provincia de Pichincha. Hoy por hoy, en Quito podemos encontrar una infinidad de heladerías con una amplia oferta de sabores. Sin embargo, la tradición quiteña se remonta a la heladería de San Agustín, un negocio que nació como una tienda de abarrotes y se transformó en un legendario restaurante. Desde sus primeros 50 años, el local se abrió con los helados de paila y los jugos de fruta con hielo raspado, llamados salpicones. Con el paso de los años, los postres y los cafés se sumaron a su oferta gastronómica. Luego, a mediados del siglo XX, llegaron los ceviches de concha y camarón, que cautivaron el paladar de los quiteños y quiteñas. Pero son los helados de paila que la diferencian e identifican del resto de cafés y huecas de la ciudad. Visitar la heladería San Agustín es más que una experiencia gastronómica, puesto que engloba cuestiones culturales y patrimoniales. ¿Cómo ha logrado mantenerse en el tiempo? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. Bueno, bienvenido nuevamente Andrés. Efectivamente, ¿quién no ha pasado por la famosa heladería San Agustín? ¿Quién no ha probado esos platos exquisitos que tienen con ustedes? Pero sobre todo los helados de paila, ¿no? Bueno, la heladería, como vimos, queda en el centro de Quito y es muy tradicional. Tú llevas 23 años en la heladería. Bienvenido. Sí, yo, bueno, desde que era pequeño nos llevaban a trabajar ahí. Fue un oficio que nos enseñó mi abuela. Yo soy en sí la sexta generación de la familia. Ha sido una tradición ir a colaborar en la preparación y en las ventas de nuestros productos. San Agustín este año va a cumplir 160 años de vida. Y eso es una responsabilidad por la ciudad porque tenemos muchas recetas que se han ido heredando y para nosotros es importante preservarlas y sostenerlas. ¿De qué siglo es esa casa donde fue fundada la heladería? Mira, lo más bonito de San Agustín es que tiene mucho valor patrimonial. No solo como negocio, sino en la edificación que se encuentra. En los planos de 1739 del Museo de la Ciudad, la casa ya se encuentra construida. Fue construida como una casa, se lo podría decir, una casa-tienda, lo que era una pulpería. Una pulpería era lugares donde venían granos secos, aguardiente, chicha, diferentes productos, lo que se llama ahora como una bodega. Y después fue evolucionando en la época de la independencia y se pasó a hacer una heladería a partir de 1858 que tenemos los primeros registros de pago de impuestos al cabildo. Cuéntanos, ¿qué tipo de helados hay? ¿Cómo se los hace? Como te estaba, justamente estaba leyendo que es sobre un soporte de madera con paja de páramo, ¿de dónde traían esa paja? El tema también del hielo. Que ahora me dices que es artificial, pero generalmente, ¿cómo se lo hace? Ah, mira, ¿cómo nacen los helados de paila? Los helados de paila es una técnica que lo trajeron los monjes españoles, porque ellos aprendieron de los monjes italianos, del helado original es de Italia. Pero al venir aquí los monjes españoles ven que tienen ingredientes básicos, encuentran que hay bronce y estaño, unas minas que hay en Río Bamba, empiezan ellos a fabricar ahí las primeras pailas. En la gastronomía ecuatoriana hay diferentes tipos de pailas, hay pailas para, por ejemplo, para hacer la fritada, pailas para la melcocha, depende de la helación que la hagas. Para hacer los helados de paila necesitas una leación de bronce con estaño. Ya se hacen las pailas, aquí, gracias a nuestro clima, en los valles andinos tenemos mucha fruta, entonces tenemos variedad de frutas que las tenemos todo el año, entonces teníamos el segundo ingrediente. Otro ingrediente que se está para preservar el hielo, que es algo muy importante para bajar la temperatura, es la paja de los andes. Porque, ¿cómo traían el hielo? Antes no había electricidad. ¿Cómo lo traían? A través de hielo que lo traían del atacazo o del pichincha. Entonces, envuelto en la paja que ayuda a preservar y para bajar más la temperatura necesitábamos sal en grano. ¿De dónde la sal? Venía de nono. Entonces, teníamos todos los ingredientes necesarios para empezar a preparar los helados de paila y así nacen los helados de paila. Son de Ibarra, ¿no? Pero ustedes son una de las heladerías que los traen acá. Ajá, así es. Como te decía, los monjes españoles trajeron esta técnica, se instaló en Ibarra porque también tenían todos los ingredientes ahí, las minas de sal de Salinas, de Ibarra, tenía el hielo que venía de Limbabura, la paja de Limbabura y eso también tenía. Pero usted, su familia es quiteña. Mi familia es quiteña. Ah, o sea, ya así es. Ajá. Ya está hecho también quite. Sí, 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 nosotros, según la historia que ha hecho el Fondo de Salvamento sobre la casa, el pedido fue dado a un conquistador andino quien se casó con una hija de un cacique quiteño y ahí fue dado ese solar donde se ha quedado San Agustín como el, desde 1700 como la pulpería. ¿Cómo tú crees que ha trascendido esta tradición durante los años? O sea, yo creo que no hay persona que no vaya al centro y lleve a un turista, sea extranjero o nacional, a tomar un helado de país. Sí, los turistas y las familias también, porque hay diferentes tipos de turismo. Tenemos el turismo extranjero, que es muy importante, pero también el centro histórico es muy bonito, por eso es un centro histórico vivo, donde tenemos, por ejemplo, el turismo familiar, un turismo comercial, cuando van a comprar en los BBBs, van a comprar en las diferentes tiendas que hay en el centro histórico. Hay un turismo cultural, donde van a ser museos, un turismo religioso. Entonces, ha ido evolucionando actualmente, yo creo que nuestro destino, Quito, es algo muy bonito, es uno de los centros históricos mejor preservados y eso ha dado que hemos ganado varios premios y se está trayendo un nuevo turismo extranjero. Pero nuestro menú ha ido evolucionando, porque nosotros comenzamos siendo una heladería y dulcería y después va cambiando. Ahora tienen de todo. Ahora tienen, yo he comido seco de chivo, ahí, humitas. Justo eso iba, porque en 1906 llega el ferrocarril a Quito y cambia el dinamismo de la ciudad, porque es la primera vez que llegan mariscos a Quito y empiezan a preparar unos ceviches aquí, pero lo hacen con el toque característico de la gastronomía andina, dulce. El ceviche de camarón, nosotros, es un dulzado con raspadura y el ceviche de concha es cocinado. Es otro tipo de ceviche, yo lo llamo ceviches quiteños y más o menos cuando pasan así más o menos casi un siglo, desde 1906 hasta más o menos 1980, viene la epidemia del cólera del Ecuador, donde la gente deja comer mariscos y da un giro a la administración ese rato y empieza a hacer un restaurante, empiezan a preparar lo que decías, el seco de chivo. A ver, y en general, ¿qué es lo más difícil de preparar? Porque nosotros vemos a las personas, yo he visto que están ahí, dale, o sea, ¿qué es lo más difícil de preparar un helado de paila? Sabes que el helado de paila se prepara súper rápido. Nosotros hacemos ahorita unos eventos, hacemos en las cúpulas de Quito, hacemos en los conventos, vamos, y preparar el helado de paila se demora cinco minutitos. El objetivo es tener las pailas que tengan con una salación. Perfecta, porque no se puede hacer en cualquier paila, porque si tú haces una paila de fritada, no se te va a hacer porque no pasa el frío. Ah, qué bueno, pero saber que no. Y tener buen brazo, ¿no? Claro. Oye, sería importante luego llamar a toda la gente en donde ustedes hagan estas demostraciones, en donde, porque sí, sí es importante el saber, quizás nunca lleguemos a ser uno, pero saber cómo se hace es súper importante. Sabes que la responsabilidad de San Agustín no solo es la venta de estos productos, sino también el sostenimiento y también el fomentar estos oficios tradicionales. El heladero de paila es un oficio tradicional. Entonces, esto hacemos, estas demostraciones las hacemos en nuestras instalaciones, todas las mañanas son en forma gratuita. Se lo hace para el objetivo de descartar el valor patrimonial de este oficio y también que conozcan lo que es el valor patrimonial de la casa. Chévere, ahí estaremos también. Bueno, vamos ahora al segmento de datos curiosos. Adelante. Según la NASA, el helado es una de las cosas que más extrañan los astronautas, junto con la pizza y las bebidas gaseosas. Comer helado nos pone de buen humor porque contiene triptófano, un aminoácido que nos calma y reduce la agresividad, aumentando la producción de serotonina, la denominada hormona de la felicidad. ¿Sabías que cada año se consumen 15 mil millones de litros de helado? Ese es el equivalente a 5 mil piscinas olímpicas. ¡Qué interesante! ¡Qué datos más interesantes, ¿no? Es verdad. Ahorita, justamente siendo tan tarde como es ahorita, que ganas de un helado, ¿no? A todo rato te da ganas de un helado. ¿Cuáles son los sabores preferidos de las personas? Sabes que nosotros lo que más vendemos es el helado de leche y mora, que es el tradicional, y también tiene bastante la gente, mucho gusto por el helado de guanábana. Ahí hemos creado otros helados a base de uvilla, aguacate, cerveza, ya son más modernos que hemos ido haciendo, de agua de rosas, para los eventos que se tienen, a veces que nos solicitan algunos chefs, pero el más tradicional es el de leche y mora. Pero ¿sabes qué? Es una característica, y es algo muy importante de los quiteños, es que nosotros nos descanta el dulce. Así es. Aquí en Quito amamos el dulce. ¿Y cuál es la razón? Es que al estar a 2.800 metros de altura, necesitamos bastantes calorías. Y el helado nos colabora a subir esas calorías y mantenernos calientitos. Y el helado de paila es uno de los que menos grasa contiene, ¿no? Eso es súper importante, porque hay gente que dice, no, toma el helado porque estoy a dieta. Pero yo creo que es uno de los que sí te permiten, justamente en las dietas. El helado de paila no tiene cremas, es como yo les digo, nuestros helados son de la mata a la paila. ¿Cómo se lo prepara? Llega la fruta, se la lava, se da un proceso de desinfección de estas frutas, lavándola, y enseguida va a la licuadora, y se pone el azúcar correspondiente. Actualmente también estamos haciendo con stevia, con estos endulzantes, para la gente que no lo puede hacer, también se lo puede hacer, y va directo a la paila. No tiene cremas saborizantes, químicos, es de lo más natural. Qué hermoso. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el click, o la forma, o el secreto, que ustedes han tenido, para lograr que un negocio, se mantenga tantos años? Porque ya estamos hablando de casi, ¿cuánto dijiste? 160 años. ¿Qué es lo que hacían antes tus abuelos, tus bisabuelos? ¿Qué te enseñaron a ti? ¿Qué haces tú ahora, para mantener un negocio? Mira, lo importante yo creo que es, juntar todo tipo de administración, que yo creo que nuestros abuelos, nos enseñaron mucho tipo, de algún tipo de administración, ortodoxa, que tiene sus beneficios, pero creo que hay que juntarle también, con nuevas técnicas, con tecnología, con nuevos procesos, para llegar a un, manejarlo empresarialmente, que es lo que te va a permitir, yo creo que ese es uno de los problemas, de las empresas familiares, que a veces no lo hacen, en forma empresarial, sino que lo siguen haciendo, muy ortodoxamente, lo que conlleva, para que haya fracasos, pérdidas, y tampoco se modernizan, yo creo que es importante modernizarnos, por ejemplo, los aros de paila, como se hacían anteriormente, se lo hacían, no había licuadoras, entonces se lo hacían en mano, con los cerazos de crin de caballo, actualmente nosotros, ya tenemos electricidad, que es una gran ventaja, entonces ya podemos prepararlos, la tecnología es básica para los, tienes procesos, tienes sistemas, que puedes controlar, la caducidad de estos helados, entonces yo creo que, todo ese tipo de cosas, hay que invertir, muchas de las empresas, no les gusta invertir, no les gusta mejorar, no les gusta ir más allá, y tenemos mucha ventaja, que es la tecnología ahora. Claro, imagínate, 170 años, no se ha dado así nomás, sino va evolucionando, y eso es lo principal, que ustedes utilizan, ¿cuánta gente trabaja con ustedes? Actualmente nosotros somos una pymes, una pequeña empresa, tenemos 10 empleados actualmente. Y todos, todos trabajan, viven en el centro, viven en otros lugares, como. Mira, una de las cosas, que nosotros hemos siempre querido, es trabajar con la gente de la zona, nuestros proveedores son de la zona del centro histórico de Quito, para fomentar la productividad del centro histórico, un 40% de nuestros empleados, viven en la zona del centro histórico, lo que les hemos fomentado, que lo hagan, porque así se ahorran el transporte, lastimosamente muchos han salido, la ciudad sigue creciendo, y otras personas han salido del centro. Claro, eso es lo triste, ¿no? Que está un poco desalojándose el centro, pero ahora tratamos con la nueva administración, justamente, de volver a que la gente vaya ya, de tratar de tener estos nuevos proyectos, ¿no? Hasta de universidades, que el centro histórico se vuelva a poblar, ¿no? Entonces, sí, llamamos bastante a la ciudadanía, que vayamos al centro histórico, tenemos la ecobía, tenemos el trole, que nos dejan justo ahí, a ver, por ejemplo, de la ecobía, ¿cuántas cuadras más o menos está? Dos cuadras, porque te dejan en el peyón de la Marín, y subes, le está la calle Flores, y la Guayaquil. Mira, una de las ventajas del centro histórico, y que capaz la gente la tiene estigmatizado, el centro histórico es el lugar de la ciudad, que tiene todos los servicios, todos los servicios, en el centro histórico llegan todas las líneas de transporte, ya sea municipal, como privados, todo llega al centro histórico, entonces lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a andar en el carro, y creo que debemos nosotros tener una concientización, que el centro histórico hay que ir a pie, caminando, andando, usando el transporte público, ya aproximadamente vamos a tener el metro, que va a ser una gran ayuda, porque así no van a vibrar las casas, no se va a ver contaminación en nuestras viviendas del centro histórico, les invitamos que vengan al centro, el centro está tan bonito, está tan preservado, tan seguro, a veces tienen ese estigma de que el centro es peligroso, está iluminado, está iluminado, hay muchos eventos culturales, muchos museos que están abiertos, se les invita que vengan al centro, vengan en la noche y en el día, está súper seguro, utilicen el transporte público mejor en la mañana, es mucho mejor, es lo que forma, es el futuro, usar el transporte público. Sí, muchísimas gracias, y es verdad, les invitamos a todos a que vayan al centro histórico, por ejemplo, ya podemos llegar a la marín, un poco con más paz, ya está iluminado, tenemos cámaras de reconocimiento facial, tenemos también el tema de este urbanismo táctico, donde ya tú puedes llegar y sentarte un rato, entonces, les invitamos, y también a comprar en el centro histórico, en los centros de los BBB, los de ahorros, que la gente necesita esta dinamización en el centro histórico. Mira, es muy bonito el centro, porque desde el centro, como yo digo, puedes encontrar desde una aguja hasta un elefante, el centro histórico tiene mucha variedad, con precios muy racionales, los comercios se están modernizando, y están aceptando tarjetas de crédito, diferentes medios de pago, y encuentras cosas que no puedes encontrar en otras zonas de la ciudad, y a precios mucho más convenientes. Sí, pero tratemos de no comprar en las calles, sino en donde. Eso es lo importante, tenemos que tener una ciudad ordenada, ordenada, y cumplen donde los establecimientos que están registrados, que cumplen las normativas, porque. Que pagan arriendo también. Que cumplen la licencia, porque algo importante que no se ve más atrás del licenciamiento y de la formalidad, es que los establecimientos del centro histórico que estamos formales, cumplimos unas normativas de seguridad. Así es. Que somos regulados por los bomberos, y eso nos permite que esas viviendas sigan conservadas, y que no vaya a haber un problema de incendios o daños. Y todas las personas que ven se sientan seguros, no se sientan que donde están tienen una licencia, tienen una aprobación de bomberos, y están pagando su correcto y su debido dinero para su producto. Así es. Y mira, algo muy importante también de mencionar, el centro histórico está declarado desde el 2012 como zona especial turística. Entonces los establecimientos de alimentos y bebidas, tenemos otra normativa donde nuestra calidad es mucho mejor, y somos mayor controlados para brindar mejor servicio a nuestros clientes. Entonces, a través de instancias como Quito Turismo, somos controlados para que tengamos diferentes normativas, normas y procesos de seguir, por ejemplo, en las partes de primero en entrar, primero en salir, son como controlados, y eso es muy importante, porque así vendemos producto fresco. Y el servicio también, es súper importante porque uno va y se siente tranquilo, la gente está capacitada para servirte tranquilamente, para enseñarte qué es lo que estás comiendo, te dan algo personalizado, entonces uno se siente bien, por eso les llamamos, vayan también a la ladería San Agustín, que ahí uno come delicioso y sobre todo le tratan muy bien. Vamos a ir al segmento de remembranzas, por favor, gracias. En 1596, se construyó el primer parque de Quito, el Parque de la Alameda, antiguamente eran los potreros del rey, y hoy por hoy, es uno de los parques más emblemáticos de la ciudad. El Teatro Puerta del Sol, que se encuentra en el sector de la 24 de mayo, fue el primer cine y teatro de Quito, inaugurado en 1906. ¿Sabías que Quito tiene siete emblemáticos lugares, definidos como maravillas de la ciudad? Estos son la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Convento de San Francisco, la Iglesia de la Virgen del Quinche, la Estación de Ferrocarriles de Chimbacalle, la Plaza Grande o Plaza de la Independencia, la Virgen del Panecillo, y la Basílica del Voto Nacional. Bueno, estábamos justo hablando de lo lindo y maravilloso que es el centro histórico, de que cada vez que uno llega ve algo diferente, se encuentra en una esquina, una persona diferente, es todo un show ir al centro histórico. Bueno, y para terminar, cuéntanos cuál es tu helado favorito, tu sabor favorito. Mi helado favorito es el de mora, me encanta el de mora, nosotros usamos una mora de los valles andinos, como les decía antes, nuestros helados son tan puros, son de la mata a la paila, no tienen químicos saborciantes, es el que más me gusta. Y otro producto también que es rico, que me gusta a mí, también es el salpicón. El salpicón es el jugo que hablábamos un ratito, que se hablaba en el video, que es este jugo raspado, la gente ya no lo conozca, pero ¿por qué un jugo se llama salpicón? ¿Tú sabías de eso? No, no tengo idea. Porque decían los encopetados quiteños que venían a tomar ese jugo, ya sea de mora, naranjilla o guanábana, al tomar brotaba la sal quiteña. Eso también es uno de los gustos. Es que es increíble, ¿no? Todo esto se envuelve en historia, se envuelve en remembranzas, como vimos, el Centro Histórico tiene cada cosa especial. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.